¡Suscríbete! Pues la unión hace la fuerza y es mejor pintarse entre en que echarse un taqueo en la puerta Es una metáfora, no sé si lo entiendes, unidos seremos aún más grandes y fuertes Por una gran hip hop, comunidad, OZM, zona norte Positividad entre los hermanos mío y espetalos que empiezan, tío De este modo pienso, luego existo, existo, soy un b-boy, como tal, represento lo que soy Hoy por hoy no me voy, aquí estoy, intentando enseñar algo Porque no todos son judaes de este monólogo, cojo el micrófono, trato el tono, como en sí, emociono ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!